Hola, vamos a ver cómo reducir las noticias del Widget Noticias e Intereses para cuando necesites concentrarte. Haz clic con el botón derecho en un espacio en blanco de la barra de tareas y selecciona Noticias e Intereses. Reducir las actualizaciones de la barra de tareas. Vuelve más tarde para asegurarte de que obtiene las actualizaciones importantes. Gracias por ver el video.